Tomemos pleno control y lo leamos y que esta porción de la palabra quede grabada en nuestras mentes porque es el primer mandamiento del Señor, es lo que nos manda el Señor y que permite al Espíritu Santo de Dios que sea recordado perennemente en nuestros días. Hermano, en cada día podemos recordar este mandamiento que nos da el Señor. Le dice un amén cuando lo tengamos toditos a lo que sabe. Marcos capítulo 28 de, capítulo no, perdón, capítulo 12 del versículo 28 al 31. Bendito sea el nombre del Señor. Qué día tan precioso está hoy, hermano. Qué día, qué bueno es el Señor con nosotros. Qué bueno es Dios con nosotros. Nos da estos días tan preciosos, tan soleados que podemos alabarle y glorificarle. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que le había respondido, bien le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió. El primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Amarás a tu prójimo como a ti mismo y no hay otro mandamiento mayor que estos. Pues sí, hermano, no hay otro mandamiento, según la Biblia, mayor que estos. Que amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Por eso yo los invito, hermano, que se den un abrazo. Vamos a abrazar acá a uno que tengamos y decir que amo el amor de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor por este amor tan precioso. Bendito sea el amor del Señor porque nos permite reunirnos y regocijarnos para agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Bendito sea el amor. Qué bonito la iglesia abrazándose. Qué bonito manejándose el poder de Dios. Esto es precioso, hermano. Que podamos abrazar y manifestarnos un sentimiento tan puro como es el amor. Ese amor que Dios Jesucristo por nosotros, que nos permita estar reflejados y que esté perennemente en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, hermano, ahora vamos a hacer una... Vamos a hacer una pequeña oración para que mi hermana Elizabeth, Erika, pase a... Vamos a pasar a la oración. Entonces, vamos a entrarle al Espíritu Santo para que esta alabanza y esta adoración sea de gloria y de amor. Bienvenido, mi hermano José Luis. Oh, gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por tu buena expresión. Gracias por mi hermano José Luis. Bienvenido, José Luis. Bienvenido. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Dios mío, por esta oportunidad, Señor. Gracias por mi hermano José Luis, Señor, que está aquí reunido con nosotros, Señor. Gracias, gracias. Porque yo sé que tú tienes grandes cosas para él, Señor. Yo sé que tú le amas. Yo sé que tú le quieres, Señor. Gracias. Bendíselo, guáldalo. Espíritu Santo de Dios, ve con él. Guáldale, Señor, todos los días de su vida. Fortalécelo, Señor. Cada día más. Amantísimo Dios. Ve a su familia, Señor. Guáldalos, ve a mi hermana. Ve a mi hermana, su hermana, Señor. Guáldala. Protege a su familia. Ve a mi sobrino. Ve a la iglesia, Señor. Bendice a la iglesia, Señor. Toca cada uno de nuestros corazones, Señor. Y trata cada una vez, cada vez más con cada uno de nosotros, Señor. Bendito eres. Alabado eres por siempre, Jesús. Tú eres precioso, mi Dios y mi Señor. Gracias por tu infinita misericordia, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. Y amén. Que nos vayan a dar la oportunidad de hermana. Erika. Aleluya. Buenos días, hermano. Sean todos bienvenidos a su casa, ¿ok? Un aplauso al Señor. El Espíritu Santo está en ese lugar. Amén. Vamos a honrar la dichosa iglesia que sabe alabar al Señor. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro Señor Jesús. Aleluya. Con esas palmas y con mucho duelo. Vamos a agradecerle con el Señor de esta mañana. Aleluya. Gracias, Señor, porque estás en este lugar. Bésate con él. Aleluya. Aleluya. Señora, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señora, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de todas, lengua, nación, de generación, de generación, de generación, que adoramos hoy. Aleluya. 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 Que adoramos hoy. Eres Señor. Que adoramos hoy. Aleluya. 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 Que adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Un grito, un grito a ese Señor que es fiel. Un grito a ese Señor que es fiel. Un grito a ese escucho. Aleluya. Gracias, Señor, por tu fielidad. Señor, gracias. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Entre todas, lengua, nación, de generación, de generación, de generación, de generación, de generación, de generación, de adoramos hoy. Aleluya. Aleluya. Te adoramos hoy. Te adoramos hoy. Te adoramos hoy. Aleluya. Aleluya. Te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Yo creo en Dios que en usted Besate iglesia Señor casete en este lugar Este día lo veo apartado para el Señor Amén Mientras que Mientras que Vamos a irme, abra tu boca Abre tu boca y vamos a cantarle esta canción al Señor El Señor está en este lugar Este día lo veo apartado para el Señor y abre tu boca Señor eres fiel y tu misericordia es eterna Abre tu boca Señor eres fiel y tu misericordia es eterna Señor eres fiel y tu misericordia es eterna Señor eres fiel y tu misericordia es eterna Gente de toda De cual nación De generación a generación Te adoramos hoy Aleluya Aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Te adoramos hoy Aleluya 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 Te adoramos hoy Eres Señor Eres Señor Eres Señor Eres Señor Eres fiel Que más le gusta a Él Amén Adorarle Aleluya Aleluya Abre tu boca en esta mañana Que el Señor está en este lugar Y no te vas de este lugar De la misma manera en que llegaste Y el Espíritu Santo comienza a tocar tu corazón Amén Pero escúchame lo que voy a decir Solo cero minutos y tienes que irte No quiero digas nada simplemente escúchame Que no nací en un momento te interrumpa, fui hace dos mil años mi crucificado, mi cuerpo escupido y ensacrentado, que ve todas tus culpas sobre mi gozado, para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surge preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿por qué no me miras? ¿por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente, y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos, a veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme en un momento, te pasas todo el tiempo hablando cosas malas, que en la televisión las modas son la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba, sabes más de novelas que eres mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, y mi redención que arreglase tu copa, que cambies el mundo cada vez que haces, pues el tiempo se agota, se agota. Ah, 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 ah. Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño a meto y descanso En cámara lenta tú y yo nos sentamos Las lágrimas caían bailando en un charco Desde una nueva vida abrí nuevas puertas Llena tu corazón borrando la tristeza Hoy dices que ya tienes fechas tus paletas Te vas al mundo, no importa qué sucedas No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme Tus medidas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Y tus medidas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regresa a mí, a mí 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 Aleluya Quiero comenzar a entenderte, Padre. Quiero comenzar a experimentar, Señor, lo que es tener un contacto directo contigo, Señor. Aleluya, el Señor está en este lugar. No he querido ofenderte, ni tratarte mal, Señor. Tú bien sabes que soy de mí, necesito dirección, necesito dirección, con lágrimas en mis ojos. Hoy te pido, por favor, que perdones mis pecados y me des consolación. Iglesia, abre tu boca y díselo al Señor en esta mañana. Tengo miedo de perder tu amistad. Tengo miedo de dejar, de amar. No sé si es la realidad, o es que te estoy amando. Se goza el Señor por tu oración. Jamás te dejaré, oh mi Dios, jamás te dejaré, oh mi Rey. Aunque tenga muchas pruebas y tropiezos en esta vida, jamás te dejaré. Dile, Señor, a pesar de mis altas y mi bajas, Señor, he aprendido, Padre, que es en tu camino donde puedo conseguir la paz, Señor. Gracias, Señor, que has venido a cambiarme, Señor. Y has venido a mostrarme que hay un camino diferente, Señor. Gracias, Señor, porque no debo temer, Señor, porque tú estás aquí conmigo, Señor. Abre tu boca, iglesia, adora al Señor. Jamás te dejaré, oh mi Dios. Jamás te dejaré, oh mi Dios. Aunque tenga muchas pruebas y tropiezos en esta vida, jamás te dejaré. Yo jamás te dejaré, oh mi Dios, jamás te dejaré, oh mi Rey. Aunque tenga muchas pruebas y tropiezos en esta vida, jamás te dejaré. Ambas te dejaré, oh mi Dios. Un aplauso al Señor. Y si te殴iamo su presencia. Y si te殴iamo de la presencia del Señor, que lo escucho. Gracias. Gracias. ş